Mira, 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 mira. Aquí está la ardilla. Mi bolsita, mi bolsita, devuélvemela. Qué cabrona. Te lo cambio por un trozo de... No, 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 queso no, queso no. No te voy a dar mi queso. Te lo cambio por una tostada. Te lo cambio, te lo cambio. Perfecto. Esta es mi... Uy. Uy. Qué mala pinta, macho. No se da cuenta. No se da cuenta. Joder. Y ahora qué, macho. Ah, mira, 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 mira. Ah, ya sé lo que tengo que hacer. Tienes que hacer ojos en mi alrededor de la pinta. Pero no te vas a placer en cualquier de mis flores. Tienes que reservar tus dedos verde para el número 62. Tienes que hacer. No se da cuenta. Lo que estás haciendo. No se da cuenta. 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 Me estás llamando bobo y tienes una bolsa de té en los pechos, si no te das ni cuenta, macho. Eres más parda. Ya estamos con los experimentos raros. Ya estamos con los experimentos raros. Es muy rápido. No debería ser demasiado raro para romper una bolsa. Luego veremos quién tiene el más grande jardín en West Wallaby Street. Y el hive estará llorando en ningún tiempo. Ahora pues me voy. ¿Qué me voy? Devuélveme el té, devuélveme el té. Parada del bus. Vamos a ver. ¿Qué ha pasado? Ah, que puede ir a la ciudad también. Pero quiero hablar con el viejo primero. Vamos a ver. Uy, este está atascado 50 años atrás. Uy, uy, uy. Uy, uy. Uy, uy. Uy. Esta vez, tengo pruebas. A ver. ¿Un caracolito? ¿Está atascado? ¿Está atascado? ¿Está atascado el pobre? ¿Está atascado el pobre? Uy, uy. Uy, uy. Uy, uy. Este está loquísimo, pero loquísimo. Pero yo me quedo el caracol. Uy, uy. Uy, uy. Uy, uy. 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 Uy, uy. Este está loco. Este está loco. Este está loco. Este está loco. Esta de psiquiatra, pero de psiquiatra. Está para, para meterlo en una residencia de esas que. Uy, 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 uy. Dame una, dame una. ¿Está atascado en la guerra? ¿Está atascado en la guerra? ¿Está atascado en una nutrición para alimentar a un hombre bajo fuego durante un día? Y muy delicioso también. ¿Están muy delicados? ¿Están malos? ¿Están malos? Pero, ¿están malos con proteína de alta fuerza? ¿Me gustaría probar uno? ¿De la pregunta, estoy seguro? No tienes la cláudidad. Además, proteínas de proteínas se asocian en el caso de emergencias civiles. Ordenes son ordenes, Wallace. Joder. No te la puedo cambiar por esto, por ejemplo. Hostia, qué suerte, tú. Vaya, vaya panorama. Vaya pinta que tiene con la placa de Gromit. Joder. ¿Has mostrado a ellos? El hielo. No estoy seguro de que el hielo les convencerá, Major. Si ella no lo haga, la sirena de aeronave lo hará. Pero, por fin, puede ser demasiado lento. ¿Y usted solo quiere, Grotin Bar? ¿Han? ¡Para esta insubordinación de una vez, hombre! Solo hay emergencias. Cuando las líneas de asociadas están bajas. Y un hombre no tiene otra manera de mantenerse. Pero si, como dices, estamos esperando algún tipo de incursión de aeronave. Vamos a ver. A ver este que me cuenta. Uy, veo quesito ahí. Un mapita rico, un mapita. Un poquito de quesito. Parece que... ¿Pero puede ser realmente queso? ¡Eso es, Wallace! ¡Fensleydale! ¿Tu favorita? ¿Y... ¿Puedo decir que estos son... ¡Sí! ¡Tres sapos! ¡Vamos! ¡No me preocupes si lo lo hago, señor Penea! ¡Una para ahora! ¡Y una para después! Eh, ahí está. Quédate una, porque si no... Vamos a ver... ¿Has venido para enviar mi orden? Eh... No está bastante listo todavía, estoy miedo. No me vas a desesperarme. No después de la pequeña incidencia de ayer. No, no. Puedes contar de mí a ti. ¿Y tú? Estoy esperando a tu festival de crompetes, señor Penea. Estoy miedo de que estés abandonado de mi almuerzo, Wallace. Pero... debido a la devastación causada ayer por tu invención. Nunca lo siento, Chuck. No te olvides, señor Wallace. 50 galones por el sol. Que sí, pesado. ¡Ah! Vale, ya tenemos un ingrediente, el del viejo, pero... Va a estar complicadete. ¿Puedo murderar una salchicha roll? ¿O dos? Ahora, eso es una salchicha. Joder. Sería un buen chasis para mi vacuómatica de azúcar. Pero eso es el proyecto de mañana. Vamos a ver... ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Eso es. Mira, hay aquí arriba hay florecitas. Pero... ¿Ah? ¿Llegas? Sí, parece. Mr. Gabbley. ¡Vamos! ¡Vamos a Timbuktu! ¡Vamos a volver hasta el verano! Mr. Gabbley. ¡No puedo llamar nuevamente durante las horas abiertas! ¿Eh? ¿Cuándo es las horas abiertas? ¡La abiertas abiertas es cuando no estamos abiertos! Joder. Qué simpático. Venga, Wallis, amor. ¿Cómo está el negocio? Así que, Wallis, ahora en el negocio de azúcar, escucho. Oh, has escuchado el bus, ¿no? ¡Oh, de verdad lo he hecho! Está todo en la ciudad. ¡Oh! ¡Esto nunca va a salir de la tierra! ¡Una estúpida idea, si me preguntes! ¡Y nadie lo hizo! ¡No pudiera salir de azúcar de azúcar, esa! ¡Exculpe, mi marido! A veces es una verdadera misericordia. Solo a veces, joder. A ver. Aquí hay un botón. Uy. Uh oh. ¡Ey! ¡No es la hora de cerrar! ¡Ey! Que se enfada. Eso está bien, donde está. Eso es genial. Entonces, ¿podrías estar interesada en acercarse a mi enviar de azúcar de azúcar, mrs. Gabbalee? ¡Fres diario! ¡Oh, debería decir eso! Estoy parcial a un spot de azúcar de azúcar para mi té. ¡Basta de dinero! Nunca veremos de azúcar para té. ¡O de almacenamiento, por eso! ¡Oh, quieta, tú! ¡Ah, Wallace sabe lo que está haciendo! ¡Ha tenido una cabeza para negocio! ¿Es una cabeza? ¡Lo tomé por una cinta! ¡No le pido nada. ¡Wallace! ¡No le pido nada! ¡Ahora, bye, then! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ha atraído las signaturas de solo un hombre y su cabello. Nosotros solo estamos apelando a la justicia natural. Pero tu detecta el cheque de cheque, lo que llamas, destruyó toda una tienda de comercio. Eh, problemas de pecado. Es todavía solo un prototipo. Un prototipo? Es un villano, si te preguntes. Un dispositivo diabolico. Puedes ver eso en su cara. Tu que vas a ver. Tu que vas a ver. El Skollandjar este. Bueno, pues voy a entrevistar a un robot. No se si es la mejor idea. Ah, a lo mejor yo desde aquí le puedo ayudar. Con el control. Ahí está. Ahí está. Vamos a ver. No. Claro, así me mira a mí porque soy yo el que tiene el queso. Vale. Tengo que hacer alguna forma para que el poli tenga algún trozo de queso encima. Ah, ahora se quita el casco. Es el momento, es el momento. Eh, no te lo pongas. No te lo pongas. No te lo pongas. Me parece. Eres un santo. Como hoy. Es horrible. Si. Pero el peligro y el desocrito. Todo en la línea de la tratamiento para un oficier de la ley. Aunque la mayoría de los gente no nos aprecia. Ahora a ver, le puedo meter un trocito, a ver, a ver, a ver, a ver, disimula, disimula, perfecto, perfecto, lo ha tirado como si fuera en un contenedor. Bla, 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 vamos a volver a intentar, vamos a ver, vamos a ver, a ver, cuál era el que le he metido, este es el que tengo yo, o era este, ahora, 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 ahora sí, ahora sí. ¿Y ahora? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Joder, ¿qué ha pasado? Voy a probar la otra opción, a ver, bla, 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 que sí, que sí, que sí, que sí, vamos a ver, ahora debería de estar, este es gorgonzola, vale. Joder, macho, que me he equivocado, le empecé a dar, al desaltar y me he equivocado. Joder, ahora otra vez, venga. Eso por prisas, por prisas, vamos a ver. A ver, 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 a ver. Seleccionar, este es el que tiene el poli. Ahí está. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver que me apunte a mí. ¿Pero qué? tampoco sirve eso joder me está vacilando esto necesito un trocito de queso del otro o que, no se no se, voy a seguir dando otra ay, que te atasques no te atasques vamos a ver es que no hay nada más aquí voy a probarlo la última vez a ver vamos a ver vale y ahora aquí le doy a a este que es el que tiene el poli o sea que de momento bien vale y ahora le doy antes le he dado a este no, antes le he dado a este a ver este, a ver ah, mira, mira, mira como dice que no pero bueno joder, macho bueno, cabrón joder no, ahora le doy a este a ver a ti bueno, ya no, 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 no